Oh, oh, gang, John Chimney, Stash Money, Money Way, Los del tribo, all the gang, well the beat, Doughboy Music, lo que ustedes no pueden hacer, no venden droga, well the beat, ¿quién carajo te va a creer? Yo soy la Precho, el cabrón te piso el casco con la Chanel, te casamos Underwater, te uso Flo Michael Feld, I'm in line, cetería, no me gorran, set the fight gang, el círculo y oro en torre, si me sacan los diablos puede que las caras borre, voy pa'l joyero pa' que la placa es Money Way, forre, en Diamante BBS, controlamos UPS, agotique en la calle, baby, yo no fui a la UPS, los tickets los tripliqué, la lenta tiene el piqué, salgo con mis diablos por allá, hacen una estupidez, gang, los kilos y las libretas en la mesa, en doble L con la mano que más pesa, te matamos y te quitamos la pieza, en el Swipeo, cabrón, tenemos una empresa, aprendí que hay que hacer ticket, by any means, la ruta del dinero, sigo bebiendo codeine, si no hay walk heart, pues bebo tricks, soy de la metro, vivo moviendo los bricks, ando en Florida vendiendo un kilo en medio de Jacksonville, con Julio Fuli y toda esa gente, ahora en niggas, love your kill, tengo el preaky que se monte y que te hace un double kill, antes no tenía nadie, había que hacer truco y sin dormir, en el trap hack, tuve mala influencia, baby, lo que quiero es paca, yo te robo el kilo, huele a beer, el brother lo empaca, tenemos dos R, baby, pero quiero un maca, yo ando con los bb y en to' lao ninguno tratan, yeah, yeah, ninguno tratan, cabrón el que controla el maleanteo en Puerto Rico, hay yo en Chímer, un malo Casper, a lot of mafia in this bitch, esto prende la cabina, audio ma, ma a ser cobal, y e y y y y y y y y y le dos ,